Vamos a la América que sigue de líder, invicto con 12 puntos. Peralta hizo el primer gol. Antonio está de lleno con un Tigres bastante... Esta que falla Osvaldo. Esta la falla Osvaldo. Increíble. Increíble, esta falla de Osvaldo, sí. Al principio el partido. Tigres no es el equipo que estamos acostumbrados a ver. Que ataca, que busca. Vean, ha ido Pizarro como dispara, chueco totalmente, desviado. Y esta jugada de Peralta es muy buena, ¿eh? Sí, porque lucha Peralta, a pesar de que Juninho trata... Casi sin ángulo, la mete. Juninho acaba perdiendo en el mano a mano. Tiene responsabilidad Juninho. Tiene responsabilidad Juninho. Pero la definición es muy buena de Oribe Peralta. Y muy bien, Max Larroyo, antes generando por ese lado izquierdo. América... Estás increíble. Estás increíble. Iba para gol, se remate de Burbano, y se abren los pies... Bueno, si no se mueve y la deja pasar, es gol. Es gol, claro. Marco Rubén, claro, es gol. Es una gran jugada, por lo que hace Jiménez, por lo que hace Oribe Peralta un poco antes. Contra el gol, el típico. Reteniendo la pelota, y la definición de Miguel Ayun para el 0-2. Que le ayuda el servicio de Jiménez, que le toca la espalda a uno de Tigres, le quita velocidad y le queda perfecta a la Ayun. Para Miguel Ayun ya estaba lesionado, tenía un problema en la quejada, fue... Dejó de jugar el lateral en ese momento para meterse como central. América modificó ayer, jugó con línea de 4 al principio, con dos contenciones. Yo lo vi que le decía al médico, me duele aquí, me duele aquí. Lo dejamos de ir jugando. Sí, modificó América, se paró con línea de 4. Apareció este joven madueña, que le causó un poco de trabajo, supliendo a Pol Aguilar. Sin Zambuesa. Sin Zambuesa, sin gol. Jugó Pimentel. Sí, jugó Pimentel. Este equipo ya no depende solo de un futbolista como le pasaba el torneo anterior, que era Zambuesa. O sea, ya se reparte esfuerzos, es solidario. Ya entiende, si juega con 4, ya entiende cómo jugar. Si juega con 4, ya sabe cómo jugar. A meter goles, Oribe Peralta. Y tiene buenos futbolistas. Se va a ir Jiménez, ¿eh José Ramón? El miércoles... No me amenaces, por mí que se vaya. Se va el miércoles. Se va el miércoles. Se va el Atlético de Madrid. ¿Ya se lo ha hecho seguro? Se anuncia el miércoles. Bueno, incluso... Detalles, pero pequeños detalles faltan. Ya se filtró hasta el valor. Hasta el valor. El monto. Del monto, sí. 11 millones de euros. El miércoles se va a anunciar. Oye, decías al principio que este equipo de la América se parece un poco más a lo de Mohamed cuando estaba en el equipo de Tigres. Bueno, al menos un equipo que se defiende un poco mejor. Es un equipo que sabe qué hacer con la pelota, que muchas veces no tiene más tiempo el balón en su poder que el rival. Así ocurría durante algún lapso en el primer tiempo de este mismo partido contra los Tigres, pero que es vertical y que tiene jugadores que pasan por un excelente momento. Oribe poco a poco lo está haciendo y de Jiménez ya lo hemos mencionado. Metió casi 30 servicios Tigres en área. Sí, ¿no? Es cierto. Ah, servicios. Todo fue centro de Tigres ayer. No, hay un Peralta, seguro también. Vamos a ver cómo se va. Sí, 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 al minuto 81. Pero vamos a escuchar lo que dice Jiménez. Y creo que Peláez también sobre si se va o no se va. Pepe Romano, John de Luisa. Ya tienen la oferta. El fin de semana, el lunes, a más tarde o martes, platicaremos con su papá, con su representante. Y si la oferta es buena, porque creo que sí es buena la oferta, el jugador se podrá ir. No, 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 yo ahorita estoy concentrado en América. Hasta que no me digan ya, hasta que no esté viajando a firmar, es que será algo, algo, o sea, ahora sí que lo he hecho. Y esperar, ¿no? Aguardar a que se dé esa noticia y, bueno, lo que venga, ¿no? No hay manos. Bueno, Simeone aparentemente es el que lo ha pedido. Cuando lo vio en México y le gustó, habló con Mohamed, ¿se entiende? Cholo, Simeone y Mohamed fueron compañeros en Juveniles. Y Jiménez parece que puede ir al Atlético de Madrid por cerca de 11 millones de euros lo que va a pagar el Atlético de Madrid. Porque el Atlético quería contratar a Reus, el jugador del Borussia. El Borussia no se lo quiere vender al Bayern, que dijo al Atlético si lo quería, pero cuesta 25 millones de euros. Sí, es un gran jugador, es medio campista por el lado izquierdo, Marco Reus, el que se perdió la Copa del Mundo. Hay abundancia de plantel en el Atlético de Madrid, aunque se deshizo de Diego Costa y de que han traído a Mario Manzucic para esta temporada. Se fue Villa, el otro Diego. Y llegó también... A Porto se fue Adrián también. A Porto se fue Adrián, sí, sí. Uno que era alternativa de cambio para ser atacante. Buen jugador, sí. Adrián, un jugador hasta acuerdo, lo vimos cuando sub-20. Sí, 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 un gran jugador. El mejor fue Diego Costa, que se fue al Chelsea, está haciendo goles con el Chelsea. Sí. Pero bueno, y Villa que se va a... Bueno, pero trae dos ejes de ataque. Se fue Diego Costa, se fue Villa, pero bueno, está Manzucic. Pero tiene para competir, ¿no? Y está... Chiba Jiménez. Hoy ganó cinco goles a uno al Forza Griezmann. Y Manzucic marcó uno de los goles de penalti. Pero bueno, el Atlético se basa mucho en esos jugadores, pero también en Coque, en Gabi, en Suárez, que salió conmocionado, por cierto, el día de hoy. Ganó 0 a la América. Tigres, yo no sé, Tucafaretti, ¿en qué piensas? No tiene plantel. Sí tiene plantel. Muy buen plantel. Y sin embargo, no pasó absolutamente nada. Bueno.